La palabra de Dios, las sagradas escrituras, ese mensaje de Dios para ti es el libro de Dios. Pero por qué un libro, por qué no una voz que ordene la telepatía mental o mensajes tal vez en el cielo, porque en el lenguaje humano el relato o el cuento está por escrito, es el medio más efectivo y preciso de comunicar. La palabra de Dios, las sagradas escrituras, ese mensaje de Dios, las sagradas escrituras, ese mensaje de Dios para ti es el libro de Dios. en otro cruce unidos en una sola carne, en la carne de Jesucristo del Cordero y donde estamos unidos en una sola carne habrá un solo Espíritu, el del Amor yo le repito a una hermana, ¿cómo les fue en la misa? no los vi en la misa, estuvieron en misa porque a veces me dicen no pude ir el domingo pero fui el lunes yo le digo a ella, recuerden que el domingo en que tú te olvides de que ese día es el día de Dios ese día empiezas a perder tu hogar, porque cuando tú te sueltas del amor de Dios, ahí tenemos ya nada que hacer